¡Hey! ¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Aquí estamos con Dice One, chavales. Nuevo capítulo, nuevo episodio. Voy a subirme el audio del juego, porque sinceramente no sé si... Ahora. Vale. Así que chavales, aquí estamos en la cascada, en la cascada. Estamos aquí en la zona esta de la cascada, donde lo dejamos, donde vimos uno de los vídeos, bastante emocionante, dentro de lo visto de momento, de nuestra esposa. No sé realmente si está viva. Yo creo que está muerta, sinceramente, en mi posición. Que vivíamos aquí, yo creo que aquí estábamos, pim pam. Y algo pasó que ya no la tengo, sinceramente. Y una de las opciones, si os recordáis, en el capítulo anterior vino un helicóptero que fue hacia esa dirección, es decir, hacia dentro de un kilómetro. Quiero continuarlo, tío. Quiero ir. Esta zona, no sé por qué está todavía, despega todos los nidos. Vale, me falta un puto nido, tío. Vale, es decir, que no puedo ir a hacer un viaje rápido de aquí a aquí. Vale, vale, vale. Ah, porque me he dejado un nido. No pasa nada, ya lo completaremos. Así que vamos ahí a ver lo que pasa con el helicóptero, porque es muy emocionante el tema del helicóptero. Si os acordáis de la otra vez, unos 250 engendros dentro de la cueva invernando, como si estuvieran evolucionando, era lo que estaban, era como lo que estaban investigando a ellos. Sinceramente, no me hace ni mucha gracia. Yo creo que todavía no hemos visto hordas porque no la hemos encontrado. Es decir, que la vamos a encontrar, vamos a encontrarla muy, muy pronto. Antes de grabar, tío, he estado looteando eso un poco y, sinceramente... Puto, los lobos, ¿no? Vale. Bueno, paso, paso de los lobos, tío. Me han atacado antes de dos, me cago en el lado. La interrogación esa es que carajo es, tío. Las carreteras, ferrocarriles y radios, de lo que quisieran, sin una orden judicial. Hoy, ya no hay federales, pero aún estamos aquí, arrojando la luz de la verdad sobre ellos. La verdad es... ¿Pero de dónde salen todos estos, gente? Vale, no puedo repararnos. Vale. Os voy a decir una cosa, esto es... Hay que alejarse, es muy fundamental. ¡Hala! ¡Hala! Se me habrá roto, pero te la comes con papas. ¡No! ¡Justo a tiempo, brother! ¡Justo, eh! ¿Esto es la interrogación de dónde es...? ¿En serio? ¿Esto es la botella que me la tengo que llevar? No me he enterado de lo que me ha dicho por la radio, tío. No me he enterado absolutamente nada. ¡Nada! ¡Joder! ¿En serio? ¿Esta zona no la tenía yo ya limpia? Ah, no, por esta zona no vine. ¡Ja, ja! Tío, pues me parecía una zona de la que limpiamos. De verdad os lo digo, eh. Vale, chatarra que no hemos podido reparar. Me he quedado sin... ¡Sin mi hacha, tío! Una de mis hachas favoritas. ¡Vale! ¡Mierda! ¿Qué coño ha pasado aquí? Bueno, puede que haya algo que valga la pena. ¡Madre mía! ¡Qué cojones ha pasado ahí, ¿no? Y lo raro es que la moto... La moto está ahí tirada. No pasa nada porque mi moto está ahí tirada. Sinceramente no me preocupa eso. ¡Todo! ¡Oh, yeah! Lo bueno que hay bastante lugo en esta zona. Tiquita... Ah, ahora sí me salía. Antes no me salíais, cabrones. Vale. Los motores de los coches... Mira, este ya... Sinceramente las actualizaciones lo están haciendo mucho mejor. Se ve mucho mejor los motores de los coches y podéis iros a capítulos más viejos de los primeros. Está mejorando mucho. Cada actualización, sinceramente, lo veo gráficamente mejor. En muchos puntos. Yo creo que le han faltado tiempo. Haberlo sacado... Un mes, dos meses más tarde. No hubiese venido nada, nada mal, ¿eh? Os lo digo en serio. De verdad. Dentro de lo que cabe, me mola. A mí me divierte mucho. Espero que la moto no se haya pasado absolutamente nada. ¿Cómo está? A 97 me la tiraron. Serán cabrones. Vale. Yo que he tirado por otro lado. Me cachi. No puedo. ¡Eh! Satarra. Necesito la satarra, tío. Vale. Y más ahora, tío. Ahora más que nunca. De verdad. Si paso por el río, pasa algo, gente. Pregunto, ¿eh? Que no lo sé. Vale. Nada. Ahí hay otro. O va a dar la verga. ¿Cómo anda ahora mi moto, chavales? En serio, anda. Que da gloria. ¡Uh! Y derrapo. Ah, campamento de asesinos. Estos los he visto antes. Y tengo que cargármelos. ¿No hay que tener mis mosquitos que me van a atacar? Vale. ¿Pero dónde está ese campamento de los asesinos, tío? No me jodáis. Ah, vale. Este... ¿Me los cargo? Vosotros, ¿cómo lo veis? Yo lo tengo que hacer. Tengo que hacer limpieza de estos campamentos. ¿Dónde está? Si lo raro... Vamos a echar el ojo. ¿A dónde echáramos el ojo? ¿Aquí arriba? ¿En serio no puedo subir ahí? ¡Ajá! Aquí están los campamentos. No, no, no. ¿Cómo está el primo? Uno. Por ahí arriba tiene que haber más. A ver, el mapa que me he situado. Tiene que haber muchos más enemigos, gente, tío. No, muy mal. No, vas muy mal. No te preocupes. Papá... Eh... Flecha de... Flecha normal, no. Crea. ¡Una! Bueno, tres. Tengo que matarlos. A todos y cada uno de estos cabrones asesinos. ¡Si yo no quiero matarlos! Flechas normales. Flecha de residuos, tío. ¡No me jodas! Que me equivoqué de flecha, tío. Ya estamos con lo de las miras, tío. ¡Qué asco me dais! Muchísimo asco. Ah, tiene que haber ido a lo del helicóptero, tío. Nos estamos desviando de nuestra misión, pero bueno. Esto también es bastante interesante. Es decir, que estas partes me molan mucho porque es donde conseguimos mayores recompensas. ¿Cómo si busca algo? Vea, está la ubicación. Lo sé, lo sé. Que tengo que ir a la ubicación. El problema de ir a la ubicación es que no me maten todos estos. Sí, y toca pirarse de esta parte. Ahora mismo. Ahí está. Y se entretengan ellos ahí con ese. Que se vayan matando. Que se lo cargue. Si ese mata uno, mata uno. Y oye, es que estoy a 700 metros de la zona, tío. Ahí está. Ve para arriba. Ve para arriba por ellos, hombre. Ve por ellos, para arriba. Es que... Es lo bueno. Ahí va otro. Vale. Ahí va otro. Venga, vamos. No tengo todo el día, hermano. Estas flechas son divinas. Fallo que... Si te disparé en la puta cabeza. Cabrones. Aquí que hay, que hay, que arma, eh. Estamos hablando de... Vale, tengo munición. Nada, me llevo esta. Llevo cinco muertes y son quince. Es decir, que tenemos que matar de momento a diez más. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? ¡Oh! Pero, ¿cuánta vida tiene, hermano? Ya, muerte de ca... ¡Coño! ¡Madre mía, te gané! Sí, claro. No. Ah, la cabeza. Bueno, es que como me encanta nada de eso. ¡Oh! El pico. Me lo llevo. Y el pico también. El pico es bueno. Está, 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 está. Muy bueno el pico, tío. No. Ya está, tío. ¡Otro! ¡Otro ahí! Me cago en la hostia puta. No, 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 no. Mira que tengo granadas, pero... ¿Y mi pico? Ah, aquí está. ¡Hola! ¿En serio? ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¿En serio? ¿Sigue vivo? ¡Coño! ¡Vamos a seguir vivo, brother! ¿Dónde está aquí? ¡Plaf! ¡Túe rato, Leo! Vale, me quedan dos, ¿no? ¡Ja, cabrón! no puedo no llego así que no era nada nada tenemos que hacer saca la cabeza que sale el sol me cago en su puta vida tío que no llegó nada no llego tampoco de ello no como era para no como era para cambiar la posición coño ala no le dao tío lo suficiente ahí sí que ahí sí que puedo os puedo dar bien dado con esta tío cómo era para cambiarlo tío la posición si me queda aquí nueve pues es que me quedan nueve nueve diez madre mía necesito cambiar la posición de estudio al menos ala 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 una mano pero necesito recordar si yo necesito recordar no no triángulo no vale te cuadrar a poco a coño saca la cabeza que es salerso ya me quedo una en serio yo con esto no hago no hago ni las cosas que me aquí está el alijo de ellos vale hay que acordarse de dónde tienen ellos el alijo muy importante no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas eh lobo pero esto que esto que carajo es que no se muere coño y allá hay otro y porque se te ha pillado me cago en la puta espero que la recompensa de aquí sea vamos no perfecta espectacular impresionante tío me quedan por matar eh que arma es esa que no se de que arma ha mandado tío no 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 se mueve no se mueve casi no me queda voy a recargar joder sergio no 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 necesitamos no necesitamos elaborada elabora elabora venda 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 y usar esto es tan preparado eh esto es tan preparado eh vamos a orar reflej retroteré debería haberlo visto venir vuelvo atrás cubridme ala cuanto me quedan tío cuantos necesito necesito es que necesito esconderme un poco y esto que carajo es si dime que eres el ultimo compi no no eres el ultimo no dámela algo tendrás tío algo algo de arma lleva algo de munición no se cabrones Ges más munición más munición venga ah si paso por encima de lo que llevo vale mira las cosas que hemos aprendido hoy joder tío vale vale taktai méa munición T que t que t ¡ ¡ os vais a igabar! me habéis hecho assuredc cabrones Bueno, cargando un puto cargador Me queda una puta bala Aparte, me parece Lo he pasado jodidamente mal, eh De verdad lo digo La escopeta me encanta Pero para largo alcance, sinceramente Deja mucho que desear Pero, ojito, eh Es una muy buena arma, bro Epa, pa, 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 pa Para ahí, aquí, vale Botiqui, muchas gracias Me quedan por matar a dos ¿Dónde carajo estarán esos dos, tío? Vale, es más arriba, me cago en la puta Sube aquí, aquí tienen que estar Más cuerpo, ahí, ahí, ahí Me dice que munición llena ¿En serio me lo estás diciendo? Me quedan dos Me dice, ¿esos dos? ¿Dónde carajo están ahora? Vale Hay que buscarlo Hay que decir, vaya a este campamento Porque si me voy lo pierdo todo Y como comprenderéis No voy a empezarlo desde cero Pero, jodida Oh, yeah ¿Y eso por qué no lo has cogido? Desde el principio Joder Vale Vale Vale, 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 vale Pa, pa, pa Me van a pegar un disparo Me van a dar un disparo, primo ¿Y qué disparo me van a dar, eh? He coge esto Vale, ponte aquí Vale Oye, que si no encuentro los dos esos Este campamento no lo termino, eh ¿De dónde viene ese...? Vale Joder, primo Quiero esa arma ¿Qué pasa? Que cuando voy a poner esa arma Nunca la tienen a ellos ahí Vamos acercando A ver si... Tío, es que con esa mira Vale, ya no quedaría... Ese era el último ¡Uh, uh! Y me tiga el búnker Los dos de las pescadas por aquí Han acabado Ale Joder Voy a por lo que voy ¿Tú cerca? Sí, sí Yo sé dónde está Yo sé dónde está No te preocupes Oh, yeah Performación de bala Algunas armas son tan poderosas Que sus disparos pueden atravesar A varios enemigos Con una sola bala Cuando uses rifles de franquitado U otras armas potentes Intenta alinear a varios enemigos Para provocar el máximo daño Joder Una bala Cabrón Una puta bala Ah, pero dejo mi... Dejo mi arco Puedo agoplar silenciador Ah, ¿qué hacemos, gente? Joder Tío, de momento me voy a llevar esto, ¿vale? Es para probar Y esto... Investiga el búnker Lo sé, lo sé Voy a ello Qué gran... Qué gran... Putadón Os lo digo muy en serio Un gran putadón Una puta bala Pero tampoco que me quedaran muchas flechas Mira, lobos Veros a tomar por culo un rato Desde todo mi corazón, ¿vale? De verdad lo digo Vale Joder, más carne, tío Vale, ahí está el búnker Aquí está Vale ¿Puedo un cuchillo abrir un búnker? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Espera ¿Otra vez? La verdad os hará libres Muchos de vosotros no os acordaréis de la Guerra Fría Pero vivirla fue un infierno bastante particular Una vez que oías que un avión te sobrevolaba Pensabas que estabas acabado Que era el que iba a echarnos la bomba encima Y vivimos el temor rojo Uno no sabía si su vecino sentía los colores rojo, blanco y azul O era un comunista rojo hasta la médula Se hacía difícil confiar en alguien Mi padre Que en paz descanse Va, un campamento de emboscadores De big Vale, más puntos Más puntos Más puntos Recompensa Bomba de humo Puedo dormir Y toda la pesca Depósito de armas Vale, vamos a ver Armas especiales Tengo dos Ballesta Ah, vale La puedo Puedo recuperarla Arma de mano Mi pistola Y principal Equipado Vale, no, no Sinceramente quiero probarla Quiero probar esta Vamos para arriba entonces Vale, para arriba Vale, estamos a 700 metros Voy a continuar, vale Lo malo es que no llevo mi arco Y yo creo que va a ser un fallo Un fallo, vale No creáis las mentiras Un fallo grande No lleva el arco ¿Cómo les ha salido la jugada A los desgraciados Que tenían el que acabo Ahí está Coño A ver Podríamos haber Dejado La moto más lejos Joder ¿Por qué no? No hubiese pasado nada, bro Vale Todo esto No hay nada, ¿no? Ah, bueno Aquí hay algo Se coge Tal, 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 tal No No quiere más Tal, tal, claro Vale Tengo que llevar para la moto, primo Sea como sea La moto me la tengo que llevar Vale Vale No puedo Vale Mi moto, bro ¿Dónde está? Cabrón Es que Han no lio mi moto, ¿qué? Y han venido todos aquí ¿Esto qué? No me quedo sin energía Va Nos vamos Campamento listo Vale Continúa Vamos a ver si encontramos Fuera de mi camino No lo sabía yo eso, brother Ellos me pueden tirar Pero yo los puedo atropellar Bueno Voy al tema del helicóptero Ahí vendré en otro momento Voy a cuatrocientos y pico metros Vamos Vamos Sí, 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 sí Esto tiene que tener un botón Para mirar hacia atrás, ¿no? O sea, este Claro Pero este de una recta está bien Pero si hay una curva No creo que vaya tan, 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 tan Bien Una puñetera Miniciudad aquí Despega todos los nidos La madre que te parió con los nidos Ya los despejaremos en otro momento, ¿vale? Primero voy a lo que voy Vale, hay nidos Es decir, que hay cinco nidos Necesito Que bueno, que necesito materiales Gasolina, huevo, ¿eh? Que quería que no pasaba, brother A ver qué pasa Lo del tema del helicóptero Que ya, a ver Desde que grabé el otro capítulo El helicóptero no le ha tenido que dar tiempo A llegar, a aterrizar Y irse Vale, es que espera que se haga de noche Es que claro Cuando sucedió lo que sucedió Era de noche Vamos a ver Que cojones Dios ¿Qué? Como si buscara algo Aunque te dijera que no lo hicieras Mira, ¿puedes dejarlo estar, eh? Vale, voy a parar Estoy cazando engendros, Buser ¿Entendido? Recompensas Es la única razón por la que subo allí El tema Vale, pero más No me sale gasolina Así que vamos Esto va a ser un viaje ¡Puto lobo! ¡Eh, eh, eh! Eso que carajo es Me ha matado Me ha matado ¿Qué lobo es ese? ¿Me lo podéis explicar? Decírmelo ¿Qué cojones es eso? Su puta vida Me cago De verdad, os lo digo en serio ¡Qué asco! Venga, otro intento Sí, que avisó Hostia terrible Lleva papeletas, ¿vale? La lleva, la lleva Pero se continúa Que no me salga más Puto lobo Bueno Estamos que... ¡Ujú! ¡Uh! ¡Prrrrr! Nada más que llevar Estos nitroing inacabables Oye, oye, oye Espera, espera Están parando Creo que van a parar ¿Me entiendes de acercar? Claro ¡Claro! ¡Hijo de puta! ¿Pienso lo mismo que tu? ¡Argo viene! Seguimos presidiéndonos, ¿no? ¡Que me han disparado! Sí ¡Han vuelto a aterrizar, eh! ¡Estoy ahora mismo integrado, tío! ¡Estoy ahora mismo que fue! ¡No parpadeo! ¡Que cabrones que han intentado matarme! Bueno, me han dado un aviso ¡Bueno! Se mata a tren, ¿no? digo yo ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La horda, eso es una horda Eso es una horda Madre mía Habéis flipado ¿Y mi moto? Hola, ya os habéis dejado Mi moto Atecola Radio de Enero Si, pero si me hago con la radio de Enero Ahí estamos hablando de que Tengo que luchar contra una horda Joder, que follón vamos a tener aquí Ya no tengo mucha munición Allá vamos Oye, ¿no tiene tu silenciado puesto? Esto, ¿esto cómo va? ¡Tú! ¿Pero cuánta vida tenéis vosotros ahora? Hola Vamos para abajo Primera horda, primo Hola Tú, que contigo no iba la cosa Antes, primero uno Luego el otro, cabrón ¿Ya? ¿Nos hemos tranquilizado todos? ¿Ya, no? Cago en vuestra puta raza Antes de coger la radio Creo que esto se nos va Se nos va a complicar un poco Oh yeah Todo lo que me están dando Para coger la puta raza Me cago en su puta vida Que me se me ha puesto Lo siento, pero digo si te mato Siendo lo que era ¿Qué cojones hacen aquí? Parecía que estaban aquí Joder, arreando engendros No sé, tenían a un renacuajo en un lazo Como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo ¿Arreando? ¿Qué quieres decir? Pues eso, amarrándolos Tomando muestras o algo Como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje Ha sido muy turbio Los zánganos los han ahuyentado Se han ido por patas Se han dejado aquí por una radio Bill, no creerás ¿No piensas que Sarah? No, 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 no lo sé Solo está vivo, Buser Él está vivo O Brian Uno de los de enero Voy a localizarlo Si puedo Voy a conseguir respuestas Joder Vale Mira, pronto podré conducir Te ayudaré, Dick Si está vivo lo encontraremos Ya te digo Joder Me pasará luego Corto Vale O Brian ¿Dónde coño estás? ¡Tú! Es lo más interesante, tío A ver Empieza a recordar otra vez, ¿no? Vamos a ver Hombre, que va a sortar un vídeo Me caché la mano ¿En serio esto ya estábamos cargando, bro? No, si de aquí a aquí Esto termina de cargar, ojito Ya está, ya está Ya están aquí Esto no nos lo podemos perder Para nada Esa es Sarah Yo era joven Él Hola Hola Estoy un poco perdido ¿Puedes echarme una mano? Perdona ¿Te has perdido? Sí, sí Estoy buscando a la vieja carretera de Belknap Y no he visto muchas señales por aquí Venga Tienes que estar de coña No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genial Sí, es lo que me hacía falta Es genial Es la leche ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho No sé dónde está Belknap 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 Eso, no sé dónde está La verdad es que no puedo ayudarte Lo siento ¿Entonces nada? No Vale Gracias De todas formas ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte Estabas tardando Soy Sarah Yo, Deacon Perdón por el estropicio No sé cómo Es que este aparato Como estás pensando Pasa la pierna Por encima Vale Justo ahí Vale Lista Agárrate fuerte Lo lleva solo Lo lleva solo eh Yo no llevo nada Está el Crazy Willis Subiendo por la carretera Está No, decía cobertura En el móvil Ya lo sabía Claro Claro Bueno Lo que sí puedo mover Es la imagen En un sitio como este Sabes, siempre me pregunto lo mismo Investigo Bueno, estudio cosas Gracias No sabía lo que era investigar Estudio plantas ¿Estudias plantas? Sí Ya está ¿Eos gallais? Eh, oye, cuidado ¡Gelipollas! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, es que Dios, ha faltado poco Muy poco Seguro que estás bien Sí, estoy bien Te hago jodas Yo creo que esa mea Madre mía Eh, eh El móvil ya tiene cobertura Hola Sí, estoy bien Es que El coche que me diste Es una puta mierda Necesito una grúa Estoy en No sé En algún No sé dónde estoy En la 42 En la 42 Sí, estoy un poco más arriba Vale, pues te veo cuando llegues Vamos, te llevo de vuelta a tu coche Esperaremos a llegar la grúa Ya se ha cagado Más pobre Bueno, vale Seguro que cuando sus tíos vuelvan Querrán acercarte sin problema Así que Vale, venga Vale, solo Dame un segundo Llegarán en cualquier momento Vale, da igual Vamos Pero esta vez conduce con más cuidado ¿Vale? Sí, sí, sí Lo que usted me diga No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes Mi ex diría que llevo años perdido Pues está claro Que sabes manejarte Tú no eres de por aquí No, no soy deseada Hacia la moto, hacia el coche La empresa para la que trabajo Ha abierto un laboratorio aquí Así que Aquí vine En mitad de la nada A investigar Plantas Eso es Ya te lo he dicho Se me pasa Sí Y La empresa para la que curro Trabaja para una compañía de bioingeniería Y Algunas de las plantas que estudio Son bastante raras Y Solo crecer Por aquí Eso tiene que ser lo mejor Que he oído nunca Ah, vale, ya está, ¿eh? Ah, no, son los de antes Ah, pelea Eh, eh, cabrones Coño, eh, eh Ah, más que seis tres Toma 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 Tú te vas a llevar Tú tres Tú uno Tú otro Tú otro El de atrás Ah, cabrón Si le he dado yo La paliza Del daño Si Dale otra vez Y ese Buscando el wifi No, 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 no No aprendes, el mocerito Ah, sí Sí Vamos Señor, pero bien Vamos Que le den Yo me pido Espera, espera, espera Esperame Que gana Madre mía Dios mío No, no, no Dios mío Lo siento mucho No sé ni lo que Busqué en tu bolsa Y la vi Entonces yo Dios mío Podría haber matado a alguien Mierda Sí, pero ya sabes Que tienes que apuntarles primero Cosas había hecho Nada parecido La vi Escucha, no pasa nada Ya se ha ido Se ha ido Y yo solo intenté llamar a la policía Pero no había No había cobertura No había ninguna balita Voy a estar justo aquí Hasta que llegue tu colega Vale Gracias Jamás había hecho nada parecido Nadie lo diría Bueno, parece que ya volvemos A nuestro tiempo A por donde vamos Nosotros con mi moto Así que Está bastante bien Ya la cosa me está poniendo Más intrigado Sinceramente A mí me está gustando Y el tema este Del helicotro Los cabrones Quiero saber Lo que están investigando Lo digo muy en serio Nada bueno Para mi punto de vista Creo que nada Nada bueno Es lo que pienso Lo voy a cada uno Que piense lo que quiera Vale ¿Qué hace una chica como tú? Pues nada Me acuerdo Lidia con mi pasado Listo Pues nada más Chavales Y chavalines Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado A mí Yo sinceramente Me lo he pasado Bastante Bastante Bien Necesito más datos Sobre la superviviente Que vio Larsen En Marion Forge Así que Ya te he dicho Todo lo que sé Así que nada más Gente Mientras que estos conversan Ni habla No me jodáis Lo voy ahora Y acuérdate Tráeme el ami Un grupo de errantes Vino el otro día Y nos vendieron armas Eh 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 ¿Qué estabas diciendo? Muy bien Y acuérdate Tráeme el ami Un grupo de errantes Vino el otro día Y nos vendieron armas Puede que te venga Bien alguna Lo tendré en cuenta Mira Ya está bien De tontería Y este tío Este llevaba una pistola Que me ha hecho mucho daño A ver Es una puta escopeta Joder Podéis creer que no me dejan No me dejan terminar El gameplay Joder Puto lobo Lobo ese No sé de dónde carajo Ha salido También Me cago en la hostia Tío Pues nada más Hasta aquí El gameplay de hoy Por segunda vez Nada más Solamente recordaros Que si os ha gustado Dejarle un buen like Compartir el directo Cualquier comentario Aquí abajo Que ya sabéis Que siempre voy contestando Gente Y sobre todo Suscríbanse Que es totalmente gratuito Seguidme por Instagram Por Twitter Y nos vemos en el siguiente Gameplay o directo Según lo que vayamos a hacer Así que nada más chavales Adiós